Puedo progresar, puedo proponer, puedo hacer que ensueñe en este nuevo amanecer Quiero descubrir eso que me hace avanzar, vamos Buenos Aires, tengo mucho para dar Siempre hay un lugar para quien quiera soñar, la ciudad inspira a todo aquel que quiera amar Si damos lo mejor, mejoramos la ciudad, vamos Buenos Aires, queda mucho por andar Nosotros somos la ciudad, que no para de avanzar Nosotros somos la ciudad Gracias por ver el video